Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar Historias de amor Si pudiera demostrar lo que siento de verdad Promesas sin realizar No me digas nunca más, que sencillo olvidar No puedo, no sé mentir Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar Historias de amor Historias de amor Historias de amor Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin razón No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar Historias de amor Historia de amor Historias de amor Historias de amor Historias de amor Ojos que miran con ilusión Historias de amor Pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar Historias de amor Historias de amor Historias de amor Historias de amor Historia de amor Storyas de amor ¡Gracias!